Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de lo último sobre el posible fichaje de Erling Haaland y la que se ha liado con Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar las últimas noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué está pasando con Mateus Fernández en el FC Barcelona. El Barça está mirando a varios de sus jugadores para ver a cuáles de ellos puede vender en el próximo mercado para poder hacer caja y uno de los futbolistas que parece que puede terminar saliendo es sin duda Mateus Fernández, un hombre que apenas se ha contado para Ronald Koeman esta temporada. El centrocampista brasileño hace poco más de un año que llegó a España, tuvo un rendimiento bastante bueno en sucesión a Valladolid. Sí, prometía ser un futbolista muy interesante, pero en el Camp Nou no se ha visto para nada ese jugador. La intención del Barça es poner en el mercado al centrocampista brasileño, ya que ni se cuenta ni se va a contar con él la próxima temporada, por lo que es mejor buscarle un nuevo equipo en donde pueda tener minutos y mostrar que es un futbolista capaz de ser titular en cualquier otro club. Según cuenta Mundo Deportivo, el conjunto culé tiene muchísimos problemas a la hora de encontrarle salida, de hecho nadie se ha interesado en él, ni siquiera como cedido, y esto supone un buen problema de cara al próximo verano. Mateus Fernández ha tenido muy poco protagonismo esta temporada bajo las órdenes de Koeman, de hecho podría decirse que es invisible para el técnico holandés, dado que tan solo ha disputado 17 minutos con la camiseta azulgrana, una cantidad de minutos insuficiente como para que lo pueda ver un club que esté dispuesto a firmarlo. En esta recta final de la temporada, el Barcelona se juega el todo por el todo, está inmerso en la lucha por la Liga Española, y no parece que vaya a producirse la oportunidad de ponerlo sobre el terreno de juego, por lo que va a ser complicado que reciba propuestas. Recordemos que el Barcelona lo fichó en enero de 2020, y lo cedió al Real Valladolid hasta final de la temporada pasada. Se gastaron 7 millones de euros en su contratación, y hoy en día su valor de mercado ha caído hasta los 2 millones de euros, por lo que no van a poder recuperar el dinero invertido con él. Por tanto, esta es la situación complicada de Fernández en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de la que se ha liado con Ronald Koeman. Si el domingo fue un jugador del Real Madrid, el lunes es el entrenador del Barça. En ese sentido, Ronald Koeman parece haber seguido los pasos de Marcelo, y pudo haberse saltado el cierre perimetral para viajar a Marbella el fin de semana. Según ha informado este lunes Mundo Deportivo, el preparador holandés ha utilizado el parón internacional para hacer una visita a Marbella, luego de haberle dado 3 días libres a la plantilla del Barcelona. Utilizando ese tiempo disponible, Koeman se ha ido a la Costa del Sol junto a su mujer, por lo que la pregunta que se impone es una sola. De acuerdo con aquella publicación, Koeman fue a Marbella a pasar unas jornadas de relax, y a pesar de que el tiempo no ha sido lo suficientemente soleado, sí que lo fue para compartir con su esposa Bartina la exquisita gastronomía que se disfruta en aquella zona. Cabe señalar que el cierre perimetral impuesto para evitar la propagación del coronavirus rige tanto en Cataluña como en Andalucía, pero el técnico del Barcelona no tuvo inconvenientes en llegar a la localidad malagueña donde tiene una residencia. No hay que olvidar que España entera intenta contener una cuarta ola de coronavirus, contabilizando en las últimas horas más de 500 fallecidos. El viaje de Koeman a Marbella podría tener como consecuencia una sanción económica y la apertura de un expediente por saltarse el cierre perimetral, en caso de que el técnico del Barcelona no tuviera una exención justificada, tal como una reunión de trabajo, una cita médica o el cuidado de un familiar. Según ha informado Deportes 4, el entorno del técnico holandés afirma que está en un viaje de negocios, teniendo encuentros con diferentes agentes. Marcelo, futbolista del Real Madrid, había sido noticia este domingo por una situación similar. El lateral izquierdo del conjunto blanco viajó a Valencia, localidad que también se encuentra cerrada perimetralmente a causa de la pandemia y subió una foto en la playa junto a su esposa y sus dos hijos. Por tanto, vamos a ver si es multado finalmente o no Ronald Koeman. Vamos antes de hablar sobre el futuro de Erling Haaland y la última hora sobre el noruego, de lo último de Philippe Coutinho. El centrocampista brasileño y quien también es el fichaje más caro en la historia del Barcelona, no ha podido recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda y ha decidido viajar este lunes a Brasil. El objetivo del viaje sería hacerse una evaluación médica y un tratamiento de la dolencia que sufre en el menisco externo. Coutinho se lesionó el pasado 29 de diciembre durante el encuentro que la escuadra azulgrana tuvo contra el Eibar en el Camp Nou. Pasó por el quirófano el día 2 de enero, pero el tiempo de baja que se suponía sería de tres meses se ha hecho más largo. Las semanas han pasado y su molestia no ha cedido en lo más mínimo. De hecho, hace unos días también estuvo en Qatar, pasando un reconocimiento médico. Entonces se habría informado que pudo haber sido operado de nuevo, aunque la directiva del Barcelona negó dicha información. Lo que está claro es que su articulación no se ha recuperado como se esperaba. Ahora el internacional brasileño, ante los problemas que está teniendo con su rodilla, quiso seguir con el proceso de recuperación en su país, algo que el club culé informó en su comunicado. Coutinho ha participado en este curso en un total de 14 partidos entre todas las competiciones y ha marcado 3 goles. El internacional brasileño proviene de Liverpool, no ha podido adaptarse al Barça desde que llegó 3 años atrás y este verano vuelve a ser uno de los jugadores que la entidad presidida por Joan Laporta pueda poner en el mercado. Todo dependerá, no obstante, de que se recupera a tiempo de su lesión en la rodilla. Parece muy difícil que vaya a tener minutos ya esta campaña. Otra razón por la que es poco probable que Koeman le dé minutos, aun si se recupera, es la suma de dinero que el Barcelona tendría que pagarle al Liverpool cuando este haya jugado 100 partidos, ya que esto fue acordado entre ambas directivas al momento de su fichaje. El referido acuerdo establecía que jugar 25 encuentros supondría el pago de 5 millones de euros, 20 millones por 100 partidos, 10 millones más por la clasificación a la Champions en sus primeros dos años y 5 más por ganar la referida competición. El Barça no está teniendo mucha suerte con las molestias y lesiones de jugadores clave, tal es el caso también de Ansu Fati. Por tanto, así está la situación con Coutinho, viajará a Brasil para continuar con su tratamiento. Vamos a hablar ahora chicos de Erling Haaland. Y es que el noruego busca nuevos retos. Esa es al menos la sensación que se desprende de una información que acaba de publicar 4. Según este medio, el delantero noruego ya habría comunicado el Borussia Dortmund su deseo de cambiar de aires al término del presente curso. Aunque había pactado permanecer en el equipo hasta como mínimo junio de 2022, momento en el que entrará en vigor una cláusula que le permitirá cambiar de aires por unos 75 millones, el futbolista pretende adelantar su marcha a este mismo verano. Tras conocer el deseo del ariete, los dos grandes clubes españoles que siguen sus pasos, tanto Real Madrid como FC Barcelona, esperan ya a que el cuadro alemán asuma la realidad y fije un precio de salida para su pupilo. Desde el entorno del nórdico señalan que dicha cantidad podría rondar los 150 millones de euros. Tanto blancos como azulgranas han sido severamente castigados por la crisis económica que ha desatado el coronavirus, por lo que para hacer frente a dicha cantidad deberán aligerar su masa salarial y buscar ingresos a través de la venta de jugadores. Aunque el nórdico desea aterrizar en España, país en el que su familia ya tiene una casa en Marbella, el Manchester City podría terminar imponiendo su mayor capacidad monetaria. Y es que aquí podéis ver en Twitter la noticia de Deportes 4, en la que dice Haaland comunica al Dortmund su deseo de salir en verano. Ya tengo casa en España. Esto es lo que les habría dicho Haaland a los alemanes. Así están las negociaciones por su fichaje. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que puede llegar el noruego al Barcelona a final de temporada? ¿O pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!